Música 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 Hola, buenos días, un saludo a Arma Javos y a tu público Con el ciclo bueno que siguió el final de Antón Y que ha estado tirando alrededor de toda esta polémica De que me he sentido mirado por el cine Antón No es simplemente falso en ningún momento me sentí cómodo por quitarme la camiseta y luego ya tardó mucho tiempo pero personalmente yo en ningún momento me sentí humillado, ni me sentí triste, ni nada. Si en algún momento de concierto vine en el escenario fue porque por estar delante y con el manto y luego de estar delante de tanta gente pues no sabía cómo comportarme. En este momento he estado totalmente en un estado de top y luego cuando acabó en un minuto donde la noticia ha estado más relevante, cuando empiezo la canción empiezo a hablar un poco con el móvil y luego ya me vengo arriba animando al público y ya que es esto también yo empezaba a animar y especialmente para hablar de público soy de lo mejor del concierto porque animé y luego el señor Manson me dio la mano dos veces, me dijo good job, voltea abajo, me dijo, me dijo, luego me dejó la última palabra, la última última palabra de campeón, me dijo a mí, me asiste bien, me volteaba a la mano y luego me pidió tres bien besos en la narquilla. Y eso en ningún medio se sabe, se ha visto reflejado, en ningún momento en ningún sentido ha debido poder tener un manzo, me han humillado, me han humillado, me han humillado, me han humillado y me han humillado en la camiseta y con todas esas noticias y todo esto es decir que gente como yo yo creo que nadie y uno de todos sus tipos se sienta más asomplejada. Así que yo auguro totalmente que no me sentimos en que en ningún momento violento, en un momento violento, por mostrar mi cuerpo a nadie. Y ya está. Así que muchas gracias a todos. Un saludo en este momento para poder copiarme, que también me ha ayudado mucho en entender negativos de los hechos. Y con el todo además, porque después de la noticia, por ejemplo, ayer ha tenido el valor de recificar la noticia, porque así muchos medios no dan eso. Así que es un saludo en el momento.